La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reaccionó este miércoles luego de la primera reunión con el equipo de seguimiento de la CIDH. Dijo que los familiares podrán requerir nueva información al gobierno que aporten a las investigaciones de los comisionados desde considerarlo. Pero no hay ninguna intención de ocultar información. Y es que horas antes, ellos junto a los delegados de la CIDH revisaron por primera vez la información desclasificada que entregó el gobierno hace dos meses sobre el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, pero según indicaron, era información ya pública. Creo que todo el país debería sentirse burlado, hacer un acto de esta naturaleza desde el más alto nivel para no evidenciar absolutamente nada. Aseguraron que del Ministerio de Defensa recibieron apenas 12 hojas que contienen actas de entrega, recepción de información, cronología de los hechos y fotos de las credenciales de los periodistas. De la Cancillería, 106 hojas, pero la mayoría notas de condolencia e información colgada en la página web. Y del Ministerio del Interior, anexos sobre el estado de decepción, protocolos sobre buenas prácticas periodísticas y los chat de negociación. El viceministro del Interior también reaccionó. Entregamos toda la información que hasta el momento disponíamos, cerca de 800 fojas. Creo que vale la pena que los familiares de los periodistas puedan hacer tal vez una revisión más profunda. Quien encabeza esta comisión dijo que evaluarán la información. Para sacar el mayor provecho de esa información. Ya en su segundo día de visita, el equipo de la CIDH encabezó sus primeras mesas de trabajo con autoridades a cargo de la investigación y de las negociaciones. A las reuniones no tuvo acceso la prensa por cuanto eran reservadas. Sin embargo, los comisionados de la CIDH se pronunciarán esta tarde en una rueda de prensa.